Entre más grande es el reto, mejor sabe la victoria. Yo creo que es bastante claro, ¿no? Y me puse a analizar el día de ayer, cuando vimos ganar, pues después que Chelsea le gana con quien estuvo jugando, con Manchester City. Y pensé, ¿qué hubiera pasado si esta situación de la pandemia no estuviera pasando? ¿No? Debió haber sido algo gigantesco, ¿no? Fue grande en la ciudad misma, pero en otros países que también siguen a Liverpool, pues no han podido disfrutar, por ejemplo, nosotros aquí no hemos podido disfrutar como hubiéramos querido. Pero me puse a pensar en la persona que fue el gran director de todo esto, el que orquestró el equipo y el que lo dirigió, en ese peso tan grande que como líder debe tener, ¿qué se debe sentir romper con ese mito, esos 30 años de llegar a hacer historia para esa ciudad que ama y admira tanto a su equipo? ¿Cómo se debe sentir esa persona? Y me puse a pensar, porque el hombre es bastante sencillo en su manera de ser, es una persona accesible, inspira paz, y me imagino que él simplemente debe estar disfrutando este momento, pero con seguridad en un par de días volverá a la tierra y manejará su vida como si nada hubiese pasado para poder continuar con lo que le queda en su trabajo en Liverpool. Pero de todos modos, qué impresionante es ser escogido por el destino, o por Dios, no sé, para ser ese personaje que rompiera junto con un grupo de jugadores esos 30 años donde no se había podido ganar. Es como romper un vidrio que ha estado allí por mucho tiempo y finalmente partirlo y poderle darle cabida a triunfos futuros. Entonces, me puse a pensar y digo, qué especial se debe sentir él. Haber logrado dar un poco de felicidad en medio de una pandemia de algo tan fuerte como de todos modos en Inglaterra nos hemos dado cuenta cómo les está dando. Acá está fuerte la cosa, pero allá... Claro, en este caso estás hablando de Jürgen Klopp. De Jürgen Klopp, sí. Pero es que se puede también decir exactamente lo mismo del dueño del equipo, John Henry. Porque realmente el que realmente comienza todo esto y consigue a Jürgen Klopp como técnico es el señor John Henry. Los mismos dueños que llevaron las medias rojas romperon otra maldición. Otra maldición, aparentemente. Han roto dos maldiciones del deporte, el de las medias rojas y el de LIRP. La gente quizás no dimensiona lo que significa esto. Hasta cierto punto, esto es más significativo. Y yo sé que lo que voy a decir es quizás un poquito controversial. Es más significativo... Qué raro. ...que la media roja ganar la Serie Mundial. Y te voy a decir por qué. Es que Liverpool... Tienes que mirar que Liverpool era tanto como la media roja y como los Yankees al mismo tiempo en el fútbol. Porque Liverpool, después de los años 80, y cuando ganó su último título en la 90, eran los reyes del fútbol inglés, pero lejos. Sí. Tanto que cuando Alex Ferguson entró como técnico en Manchester United, su mayor meta era tumbar el liderazgo de Liverpool en cuanto a títulos. hasta que finalmente United empató y después pasó Liverpool porque Liverpool tenía 18 títulos de mayores y después Manchester United empató de esos 18, después 19 y 20. Y ahora con este título, ahora Liverpool tiene 19 y está a un título de empatar otra vez a Manchester United. Pero tiene más títulos en general. Pasó de nuevo en todos títulos. Ah, sí, sí. Todo tipo de títulos. Porque tiene más títulos europeos, más títulos en su totalidad. Con este título acaban de pasar. Estaban empatados. Estaban empatados. Estaban empatados. Entonces, esto es como decir, es una mezcla entre los Yankees y la media roja al mismo tiempo, si hablamos de béisbol. Y estamos hablando que el equipo que fue realmente el equipo emblemático por tantos años de fútbol, especialmente en los años 70 y 80, regresa, regresa, reconstruyeron este equipo tan famoso. Y es la otra parte que es tan especial de esto, es que es a los 30 años de lo que pasó la tragedia, ¿verdad? Sí. De donde murieron los 96, ¿ok? La del estadio de Hesel. No, no, no. Hay Hesel y hay Hillsborough. Y Hillsborough. Ah, Hillsborough. En 89. En este caso, Hillsborough. Y digo 30 años porque la temporada comenzó, obviamente, en la marca de los 30 años. Hillsborough, que realmente, después de esa tragedia, empiezan a tratar de echar la culpa a los fanáticos de Liverpool. Muchas de las formas que nos hacen aquí en la costa, diciendo, la gente por su educación, que son corronchos. Entonces, esa misma mentalidad que a veces nos echan aquí en la costa, estaban tratando de decir a Liverpool. Y eso porque políticamente, Liverpool siempre ha sido alineado. Y en ese entonces estaba Margaret Thatcher como primer ministra. Y ella era del lado conservador. Y Liverpool ha tendido la tendencia siempre a votar por el lado liberal. Muy parecido de aquí, que también de nuevo en la costa. Sí. ¿Sí ves? Entonces, es despojar, ¿verdad? Despojar todo eso. Es lo que pasó con esta tragedia. El gobierno se tuvo que disculpar con la ciudad de Liverpool. Pero después de años de pelear y luchar por el hombre, y incluso, se afectó todo el fútbol inglés. Pero, y también en un año que estamos enfrentando tanta dificultad por lo que está pasando, esa frase, porque Jürgen Klopp, en lo que él dijo, dijo, este equipo es más que un equipo. O sea, ¿dónde más ves un equipo que dice, nunca caminarás solo? Buen mensaje. Ese mensaje en estos momentos es que nunca caminarás solo. Es que realmente se merecían. Esa es la frase insignia del equipo. Se merecían ese premio en este momento. Después de ganar de la manera como han ganado. El reto más grande para Liverpool es continuar así. Mantenerse. Mantener esa calidad. Porque la realidad es que yo todavía veo la liga el próximo año muy... Yo no soy iluso también. Aunque sea fanático de Liverpool, lo veo muy difícil. Entre City, ahora Chelsea, que se está renovando. Y tenemos a otros clubes que también están en ese proceso, como hasta incluso Manchester United. Pero Newcastle, con este nuevo señor que llega, con un par jugadores importantes... Pero eso va a tomar tiempo. Yo veo United mal. Pero sí estoy de acuerdo del lado del Chelsea, porque, y lo vimos ayer, que el Chelsea está renovado. El trabajo que está haciendo Frank Lampard en Chelsea es tremendo trabajo. Y muy parecido incluso a lo que está haciendo Klopp, o lo que hizo Klopp. Yo pienso que esto es una nueva era para Liverpool. O sea, de aquí en adelante se marca una nueva historia para Liverpool como un equipo ganador, como un equipo que tiene con qué jugarle siempre. No, y se quitaron como un peso encima. Y fíjate que eso fue lo que John Henry dijo desde un principio, que querían volver a Liverpool a esta posición. Entonces, por eso digo, hay que reconocer lo que ha hecho Klopp, pero hay que reconocer que Klopp no estaría ahí si no fuera por John Henry. Y con seguridad que él lo va a decir. Y si miramos, por ejemplo, cuando estaba Brandon Rodgers, que hizo muy buen trabajo con Liverpool, y subió Liverpool en categoría. Pero la parte que Mateo y yo hablamos en ese entonces, y la razón que estamos tan contentos de Klopp entrar y reemplazar a Brandon Rodgers, es porque sabíamos que Klopp iba a atraer los jugadores, como dijo Iván ahorita, los jugadores, y Guti, los jugadores que faltaban. Que faltaban. ¿Verdad? Yo creo que sí, no hay duda, y se notó en la entrevista que le hicieron en Inglaterra a Klopp, obviamente remotamente a través de Zoom, y estaba llorando. Se nota que él siente esa emoción, esa alegría de ser la persona que pudo liderar el equipo. Pero yo creo que lo que diría Klopp, y lo que he escuchado a Klopp decir, es que él no puede tomar todo el crédito. Claro que no lo va a tomar todo, imposible. Pero ni siquiera le podemos dar el crédito simplemente a John Henry. Fue una alineación, desde arriba para abajo, desde la persona más importante en el club, hasta los cocineros que trabajan y alimentan a los jugadores. Estaban todos alineados, y por eso pudieron hacerlo imposible. Y es una lección que yo creo... Un trabajo de equipo. Un trabajo de equipo en todos los sentidos, no solo de los jugadores. En todos los sentidos. Y yo creo que... De la directiva hasta el que tomaba la... Hasta el que lavaba los baños. Y es una lección que yo creo que nosotros aquí podemos aprender.